Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy es 1 de diciembre de 2023 y tenemos un nuevo programa de la democracia en América. Para ello cuento con mis inestimables amigos. A la derecha, a mi lado, está Daniel Vázquez Barrón. Muy buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, buenas noches también. A mi izquierda y debajo de la pantalla, a Fabián Moreno desde California. Fabián, una alegría de volver a verte. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Y abajo a la derecha tenemos a nuestro amigo Héctor Feliciano desde Montevideo. Muy buenas tardes a todos. El tema de hoy, pues lo vamos a centrar en Argentina y en el, para mí, histriónico personaje que es Javier Milei. Y desentrañar un poco cuáles son las reglas del juego, del juego político que allí se dan. Y bajo el disfraz de una república presidencialista, ¿qué es lo que hay debajo? ¿Qué posibilidades de gobierno tiene un presidente de la república? Este u otro. Y en fin, pues vamos a ir analizando estas cosas. El lenguaje utilizado, el papel de los medios de comunicación, en este caso con el señor Milei, que han sido años de salir en los medios, ¿no? Vociferando. Así que, nada, pues vamos a empezar. No sé quién quiere empezar primero, Héctor quizás, Daniel. Sí, yo si quieres voy a hacer una pequeña introducción histórica de estas elecciones, ¿no? Bueno, el 22 de octubre del 2023 se celebran las elecciones legislativas y la primera vuelta de las presidenciales. O sea, tenemos lo que tenemos en España también, y lo que hay también en Uruguay, que es en un solo día, en el primer día, en un día, se elige representante, digamos, se elige el parlamento y al presidente. En España tenemos lo que denominamos la lista de partido, en Uruguay se llama la lista sábana, y en Argentina también la lista sábana, pero ahora han hecho un arreglo nuevo que le llaman la boleta única que confunda a la gente. ¿Qué problema había con la lista sábana? El tema de la lista sábana es que cada partido tiene que llevar su lista impresa, con todos esos nombres de desconocidos y con las fotos de las cabezas de lista, a cada una de las mil o mil y pico mesas electorales. En España es el Estado el que se encarga de imprimirlas y hacerlas llegar. Vemos que en España son todas, es un papel blanco, largo, pero en Uruguay y en Argentina tienen que ser los propios partidos. Por lo cual se ponen mucho lío, porque a veces no llegaban las papeletas, o si llegaban alguno las robaba, o no te daban para imprimir, o era muy costoso imprimirlas. Y entonces, ahora en Argentina el gran avance ha sido la boleta única, que es una sábana enorme, donde eliges el partido que quieres, una sola página. Pero en verdad, la lista sábana sigue ahí. O sea, ahora es peor todavía porque ahora ni siquiera ves esa lista de decenas y decenas de personas que van a ir al Congreso y que nadie conoce en Argentina. Y que se conoce esa problemática, que el Congreso se llena de desconocidos por culpa de este terrible sistema, terrible invento de la lista sábanas que sufrimos ya hace 90, 100 años. Como digo, las elecciones se produjeron el 22 de octubre a la Cámara Legislativa y como nadie sacó más del 50% ni más del 45% con el 10% de diferencia, se creó una segunda elección que ha sido la última. En esta primera elección, había tres grandes bloques. Digamos, el kirchnerismo, que era unión por la patria, el macrismo, que es junto por el cambio, y el nuevo actor, que es Milley, que es la libertad avanza. Bueno, ganaron la libertad avanza y junto por el cambio, o sea, lo que no es kirchnerismo, obtuvo 131 diputados entre los dos, lo cual es más de la mitad, porque en la Cámara de Diputados de la Nación de Argentina son 257. Con lo cual, Milley y Bullrich, como cabezas de lista, tienen la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación y tendrían que ponerse de acuerdo para sacar cualquier ley. Luego se llevó a cabo la segunda vuelta, donde solo se presentaba el kirchnerismo. Y Milley, que atrajo a sus filas al macrismo, a Bullrich, le prometió parte del Ejecutivo, o sea, le prometió repartir Estado, lo que vemos constantemente en las partidocracias, que se reparten los puestos del Estado, del Ejecutivo, para tener una ayuda y un compromiso en el Legislativo, destruyendo la separación de poderes. Y bueno, entonces ya tenemos que ha ganado la oposición al kirchnerismo y que Milley va a ser presidente y que empieza a gobernar en el 10 de diciembre del 2023. Y vamos a ver, hay todo un sistema de decretos en Argentina, o sea, puede gobernar aprobando las leyes en la Cámara con ayuda del macrismo o por decreto. El problema de Argentina, pues es el mismo problema que tenemos en España, el mismo problema que tenemos en Uruguay, y es que no existe la separación entre el que hace la ley y el que la ejecuta, sino que cada cuatro años se elige una especie de pequeña oligarquía, en este caso dos personas o tres, pueden ser Milley, Macri, que tienen que ponerse de acuerdo y otro, o Milley, Bullrich, según la distribución de fuerza entre esas dos personas que desconozco entre Macri, y Bullrich, y esas dos personas van a gobernar y a elegirla. Y bueno, vamos a ver lo que pasa, porque efectivamente es un momento histórico en el que un libertario, que sería la dominación que ellos mismos están usando, que es como si fuera anarcocapitalista, que es un liberal radical que cree en el Estado pequeño, que cree que el Estado no está más que para entorpecer el comercio, pero que cree que el Estado es necesario en temas de seguridad y de justicia, o sea, perdón, el tema de policía y de justicia. En el resto va a quitar todo el Estado, o sea, vamos a tener un experimento realmente interesante en Argentina si es que consigue aplicar todo lo que ha prometido. Luego, si quieres, discutimos un poco más el tema este de libertario y liberal. Bueno, esto es una cuestión que habíamos hablado antes de comenzar la grabación, buscarse eslóganes, etiquetas, porque de toda la vida los libertarios han sido anarquistas, pero capitalistas no. Entonces, ahora mismo lo que asistimos también es a una deformación de las ideologías, a las que se les ponen una serie de etiquetas como justificación. Aquí en España tenemos partidos que dicen que son de izquierda, pero que yo no le veo su izquierdismo por ninguna parte. La lucha de clases terminó, la izquierda es revolucionaria de por sí, por su propia naturaleza, pero ante la falta de esta premisa imprescindible de la izquierda, que es la lucha de clases, esto ya no existe, y ahora es una especie de lucha de identidades, o no sé qué gaitas. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis, quería preguntaros por el personaje, por Javier Milei, este personaje histriónico que habla con muchísimas palabrotas, con muchísimos tacos, ¿qué puede inducirle a la ciudadanía argentina a votar o intentar o a elegir a una persona de estas características? Bueno, yo quisiera hablar a ese respecto, es bastante interesante el personaje de Milei, y también hay que, creo que lo que tenemos que tener en cuenta es algo que don Dalmacio Negro siempre nos ha dicho en sus intervenciones, y es que las poblaciones, los votantes, se aborren cuando ya se encuentran decepcionados con el gobierno que ha estado muchos años, con los elegidos que han estado muchos años ahí, y no han solucionado esos problemas, pues buscan otras opciones. En realidad, no en Argentina, lo mismo que en las demás sociedades de la América Latina, no es cierto que que la mayoría, que la gente común y corriente, esté muy ideologizada, son ciertos grupos pequeños que hacen mucho ruido, que copan los medios de comunicación, y que hablan en favor o en contra de las ideologías, de cierta ideología. El progresismo, por ejemplo, hace mucho ruido, pero a la generalidad de la gente, en realidad, la tiene sin mucha... no le presta atención a esto. Si le solucionan los problemas, dice, bueno, vamos a votar por estos progresistas, porque parece que los otros con los que hemos estado mucho tiempo no lo pudieron hacer. Pero asimismo, si los progresistas, por ejemplo, han estado mucho tiempo o determinada cantidad de años y la gente, el común de la gente, ve que sus necesidades no han sido solucionadas de la manera que más o menos ellos esperaban, pues dice, votemos por la otra tendencia para ver cómo nos va. En realidad, la ideología no es muy fuerte en las masas en general, en la América Latina. Entonces, ¿por qué fue elegido Milley, Javier Milley? Precisamente por eso. La gente estaba decepcionada decepcionada de que sus necesidades no hayan sido solucionadas de una manera más o menos razonables y la economía iba mal y siempre con el peligro de que caiga a un fondo de que sus patrimonios, su riqueza acumulada durante algunos años u otros ya completamente en la pobreza, pues se ahonde esa crisis y pase lo que ya ha pasado en tiempos pasados, que la crisis es total y que la población se ve completamente indefensa. Entonces, dicen, bueno, este personaje como Milley habla diferente, habla con fuerza, habla con seguridad de que él sabe lo que tiene que hacerse. En realidad la gente no sabe si es así o no, pero confía, confía en que algo va a ser y que va a solucionar eso porque los otros no han podido hacerlo. Y en este sentido, Milley, yo lo veo a él, a pesar de ser un personaje histriónico, un personaje que no es tonto, es inteligente y que sabe de esto. Y además, comparado con el otro candidato, por ejemplo, con Masa, que tiene una carga que viene del pasado con él, que manejó la economía como ministro de economía y que la gente lo considera que lo hizo muy mal, pues tenía una ventaja y aprovechó precisamente ahí para atacar al adversario y sacarle unos, una cantidad muy considerable de ventaja. Y esa fue la razón creo por la que ganó. no es porque la gente estaba en la izquierda ahora se haya convertido en gente de derecha, ni mucho menos. Aquí estamos siempre en la América Latina de un péndulo que va de un lugar extremo al otro extremo porque siempre sucede lo mismo. Y en el caso, por ejemplo, que recientemente las izquierdas estaban dominando en el subcontinente hispanoamericano, iberoamericano digamos, con Brasil, todo. Y los que ya están en el poder creen que la tienen segura, que ya se consolidaron ahí. Pero no es así. ¿Por qué? Porque van a decepcionar tarde o temprano. Y lo mismo le sucede a los de la otra ideología que es el liberalismo clásico. Milley se autoproclama como libertario, se da ese nombre, pero en realidad no es el el nombre, no creo que corresponda a la realidad. No sé, el único punto de comparación que tengo es con el movimiento libertario en los Estados Unidos que actualmente lo encabeza el senador Ron Paul de los Estados Unidos. Ese sí es el libertario que lo he visto en la práctica y es muy diferente. Se refiere libertad, la características del libertarismo de Ron Paul se refiere a la Carta de Derechos de la Constitución. O sea, ahí donde están las libertades, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de tránsito, todas las libertades, de manera que el Estado no pueda intervenir con esas libertades y no pueda obstaculizarlas. A eso se refiere más que todo el libertarismo, pero lo que lo del libertario que tiene Milley es al librecambismo, o sea, al dejar hacer, dejar pasar en una forma total o casi total. Y sin embargo, ahí como veremos después, es más el discurso de él, si hemos dicho que él es una persona inteligente, debe saber que mucho de lo que él prometió era exagerado. No es que haya mentido, sino que lo exageró, porque él sí, él es una persona muy ideologizada, sí, pero en realidad de lo que prometió que iba a hacer a lo que en realidad puede hacer, él debió haber sabido que no lo podía realizar. Daniel. Bueno, en cuanto a mi ley, yo estoy de acuerdo con Fabián, es una persona muy inteligente, lo que pasa es que evidentemente no es una persona estable, es una persona inestable, y a más hace alarde de eso, o sea, es como que los que lo siguen fervientemente y lo adoran, se vanaglorian de que es el loquito, así lo denominan. Entonces, es una persona que está creada por los medios de comunicación, porque yo lo recuerdo haber empezado a mirar por allá por el 2000, finales del 2000, el principio del 2000, perdón, 2020, 2021, y claro, era constantemente le daban, le daban, tenía la oportunidad de ir a los grandes medios de comunicación y enfrentar y decir sus ideas, y enfrentarse con todos, con aquellos que consideraba que eran justamente los causantes del malestar o de la pobreza de los argentinos. Entonces, se ve que es una persona que sabe muy bien los fundamentos o los conoce muy bien, los ha estudiado muy bien, especialmente a Rothbard, los fundamentos del liberalismo y él se atribuye lo de anarco-capitalista, que es una, en realidad es una contradicción, en realidad lo que es, él es minarquista, es este, es lo que propende es un estado mínimo, es un minarquista y es un ultraliberal, no es un ultraderechista, lo califican muy mal porque ahora todo aquello que contradiga a ciertos sectores, entonces es ultra o extremo a derecha y entonces se aprovecha a englobar a todo el mundo en esas descalificativos, ¿no? Entonces, en realidad mi ley es un absoluto tecnócrata, es un, es el gobierno de la tecnocracia, es la tecnocracia, representa la tecnocracia, por lo tanto tampoco puede ser un populista como se lo clasifica desde mi punto de vista, este, un tecnócrata no es un populista, entonces, este, lo que pasa es que la gente como dice Fabián estaba harta, estaba cansada, harta de los que estaban gobernando, se cansó, se agotó, y así todo, tuvieron bastante cantidad de votos, ¿eh? Se ve que el pesebre era importante, este, y, y por lo tanto veo que, que es una persona que es un poquito, que está creado todo, y que en definitiva no sé lo que le pasará, no sé si completará el tiempo de los cuatro años del gobierno que tiene, pero en sí el pueblo tampoco, la ciudadanía sigue sin libertad política. Le podría ir muy bien económicamente o no, pero a lo que nos abocamos es a que no hay ninguna propuesta que se refiera a una revolución política realmente, sino que lo que habla él es de aplicaciones radicales liberales, o sea, de principios del liberalismo radical, y aparte aparentemente él se retrotrae mucho al siglo XIX y principios del XX en Argentina, por lo cual en ese aspecto es hasta un poco reaccionario, en el aspecto de lo económico que él pretende aplicar, porque él su premisa se basa en Alverde, entonces él quiere como retroceder aquello y volver a hacer aquello que retomar aquel camino que Argentina él considera que no debió haber abandonado, a partir de Politérico oye, no, así que bueno, este, no sé, no sé, podrá ser que lleve adelante sus propuestas, pero tampoco veo que tenga una mayoría, una mayoría suficiente como para hacer todo aquello, como dice Fabián, que había prometido, que se va a quedar por el camino muchas cosas y además evidentemente él prometió ir contra la casta y decidió pasar a formar parte de la casta porque él, como mucha gente, no terminan de entender que el sistema es el que está mal, es el sistema político, no es un tema solamente económico y él solamente lo analiza como un buen tecnócrata, pero un tecnócrata de la economía, nosotros lo analizamos desde otro punto de vista y sabemos perfectamente de que no no ha hecho más que ingresar a un sistema y todo lo que acusaba a los demás de corromperse es lo que él está haciendo actualmente porque él para poder tener cierta estabilidad en el gobierno de una partidocracia necesita tener ciertas mayorías en el parlamento y está dispuesto a repartir y a recortar y a transigir en corromper todo lo que es lo que debería hacer lo está corrompiendo más todavía porque él necesita mayorías que no tiene propias entonces termina ahora siendo todo una un se arma todo un teleteatro vamos a tener varios días de teleteatro en Argentina probablemente todo que en cuanto a cómo repartir los cargos de momento Macri Macri que lo apoya pero quiere hay un cargo que él necesita Macri él le reclama a Mirey un cargo que es el presidente de la Cámara de Diputados entonces le está diciendo el nombre y todo hasta que quién quiere que sea y todo en definitiva fíjense que le está reclamando le está reclamando algo que nosotros sabemos que lo debería elegir el Parlamento el Parlamento de todos los diputados de distrito reunidos en la Asamblea deberían deberían ser quienes elijan su presidente y ese presidente así elegir su consejo de 8 10 o 11 o no sé la cantidad que sea para poder tener así el consejo dentro ese consejo esa directriz dentro del Parlamento y después elegir a su presidente también entonces en fin lo que veo es que el presidente de la nación como le llaman ellos que sería el presidente de gobierno va a tener injerencia también en quien es el presidente del Parlamento y vemos que tiene una estructura similar a Estados Unidos porque tiene elecciones cada cuatro años cada dos años se renueva la mitad del Parlamento y tal y el Senado por tercios pero no es la estructura solamente se tiene que abandonar ese sistema de representación proporcional que en realidad es un sistema de reparto proporcional de los carros y ese sistema es el que conspira para que pueda realmente producirse una separación de poderes y no funcionar todo esto de acuerdo a lo que quieren los jefes de los partidos sino que cada diputado vaya por un distrito y entonces sea posible convencer a otros diputados para que aunque no sean de mi partido pero que sí les pueda servir la propuesta y pueda entonces convencerlos de que tienen que votar a mi favor lo que yo quiero que probablemente después vamos a también hacer este vamos a tener en consideración las necesidades de su distrito pero que tengo la posibilidad de convencerlo de esta manera no hay ninguna posibilidad de convencerlo porque en las partidocracias los partidos o los colores dentro de la asamblea funcionan en bloque entonces no hay ninguna posibilidad de que si no se tienen las mayorías por el resultado de las votaciones no hay posibilidad de salir de esa cantidad salvo que vayas convenciendo a otros jefes de bloques para que te aporten su bloque de votos a cambio de cargos y de seguir la corrupción o sea mi ley no va a cambiar nada de lo que es la corrupción de Argentina mi ley forma parte de una opción más algo aquello que lo que hablaban de la negantropía que era un poco aquello de que el sistema se va sirviendo de nuevas caras que aportan nueva energía pero una vez que la utiliza se deshace de ella inmediatamente así que mi ley no creo que vaya a tener un largo recorrido en la política le está aportando al sistema una nueva energía una nueva ilusión pero es que no no apunta a la base del tema que es a la libertad política sino que él es un un patrón más un patrón más con otro discurso y con de otra manera pero en definitiva tiene atado a la ciudadanía a un sistema que es tan corrupto como el de España con su monarquía partidocrática o como el de Uruguay con su otra república presidencial partidocrática y no va a poder salir dudo mucho que pueda llevar adelante las reformas que quiere porque además ya vimos que la cantidad de gente que votó por masa no es desdeñable es una cantidad importante también entonces este lo va a tener muy difícil yo creo que hay incluso gente que se ve venir tiempos de conflictos serios en la sociedad civil no sé qué se escucha en Uruguay o en Estados Unidos hay algo que me resulta que me parece muy interesante porque es precisamente donde está el meollo de la cuestión y es la libertad política la forma o no sé si es desesperación desconocimiento de lo que es la libertad política hace que pueda salir pues una persona ya estamos un poco viendo el personaje y que lucha su campaña se basa en ir contra la casta para convertirse él en casta esto lo estamos viviendo aquí y bueno se vive en todas partes donde haya donde no hay libertad política pero es que realmente si es un voto de protesta como dicen en los medios por lo menos que se leen aquí o que se que se escuchan si es una protesta es esto que es confiar echar una moneda al aire a ver si este nos sale bueno porque como el sistema impide precisamente que pueda salir ninguno bueno exacto no el tema es el tema es que Emilei gana por la cantidad de votos que recibe hartos y en contra de el peronismo de la Cristina Fernández de que y Alberto Fernández que es un presidente no sé putativo no sé si es una figura decorativa un arbolito del arbolito de navidad acá ese decorativo entonces no el la verdad es que el es que el problema está ahí es que Emilei recibe una cantidad de votos suficientes para darle hay que ver la cantidad que obtiene porque de la cantidad que obtuvo en la primera vuelta a la cantidad que obtiene en la segunda vuelta hay un tramo importante y ese tramo importante es más porque en la segunda vuelta se vota contra alguien ese es el problema es lo que decía don en la primera vuelta se vota lo que uno quiere en la segunda vuelta en la segunda vuelta se vota contra y en las partidocracias yo creo que se vota siempre contra pero bueno hay grupos de gente que sabes que es esa gente que emocionalmente sentimentalmente acompaña a aquello que cree que es lo bueno que es porque tienen esa mentalidad de los buenos y los malos yo me acomodo con los buenos entonces bueno vota lo que considera que es bueno aquí hemos escuchado en la segunda vuelta será así vota y otros exactamente aquí es que estamos hartos de escuchar bueno si yo he ido a votar pero he votado tapándome la nariz igual que te tapes la nariz o que no tengas ni siquiera nariz o la tengas así de grande que más da si no sale nada de tu voto es un voto el voto de las partidocracias es de legitimación del sistema no no es otra cosa no es otra cosa Héctor que te veo callado y ahí hay ahí hay tela para cortar el sonido el sonido el sonido Héctor perdón perdón quería seguir con el tema del anarcocapitalismo y el liberalismo y el libertario desde hace tiempo en Estados Unidos liberal es como se llama de izquierda los demócratas son liberales entonces los que eran más los liberales pasaron a llamarse libertarios y el concepto de anarcocapitalismo surgió hace bastante poco no menos de 20 25 años en contraposición a digamos a que la idea del anarquismo había estado cayendo ya pues obviamente tuvo su auge aquí en la guerra civil de española durante la transición y empezó la CNT con el narcosindicalismo y de ahí ha estado bajando bastante ahí entraron en campaña los anarcocapitalistas y los libertarios y los liberales que en general siempre tienen un tremendo déficit de conocimiento de teoría política tienen libros y libros y libros de economía y estadísticas y todo el tema de acción humana de Fonmise toda una teoría tremenda sobre cómo funciona una economía pues con poca injerencia al Estado una economía de libre mercado una pero ¿qué pasa? cuando le sacas de ahí no 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 consiguen añadir un poco más tú le dices bueno tan importante es esta toda tu teoría económica es realmente importante bueno está bien pero vamos a enmarcarla funciona dentro de un Estado y la mayoría de ellos excepto los anarcocapitalistas que son poco reconocen que hace falta un Estado que ofrezca seguridad y justicia y cuando tú le preguntas qué características tiene que ser en ese Estado no 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 pasan del tamaño o sea para ellos el Estado genial es el Estado pequeño y ahí siempre viene la misma pregunta un Estado pequeño puede ser un Estado dictatorial un Estado grande puede tener más libertad o más libertades que un Estado pequeño entonces ¿dónde está la idea hay? y a lo máximo que llegan es decirte separación de poderes pero sin como lo hace puede decir todo el mundo sin entender la palabra y sin entender el concepto le hacen la primera pregunta que hay separación de poderes en Gran Bretaña y ya no saben contestar eso pasa con pues con mi ley también todo el 100% de su discurso es un discurso económico dentro de su discurso no hay ningún tipo veremos si no nos sacaban la tele y algo hará por ejemplo parece ser que tienen la idea de eliminar las PASO las PASO son las las elecciones primarias dentro que parece que son un fiasco total porque ya los partidos han elegido a su líder y la PASO es es una situación intrascendente completamente porque ya están elegidos los líderes y son simplemente una especie de en la encuesta más cara que se haga en Argentina esa parece que la les va a eliminar pero yo en todo lo que he leído a él solamente una solo todo lo que le he escuchado nunca ha llegado a siquiera a avistar un poco el problema político que tiene Argentina de estos grandes bloques en Argentina se escucha algo pues siempre está el tema de la lista sábana se escuchan críticas de la lista sábana donde algo toda la población se junta y se y se y se aúna en que la lista sábana por algo no le gusta a nadie es mala y a partir de ahí por lo menos esa es una 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 sensación homogénea que tenemos tanto en Uruguay como en Argentina pero lo que falta es cuál es la solución en Argentina se han desvía completamente con el tema de la boleta única que simplemente la lista sábana pero de una forma más bonita y peor todavía porque ni siquiera se ve la lista de personas y en Uruguay no te digo que no pero en los últimos dos años se ha estado escuchando algo más en Twitter que siempre es una zona bastante flechada no es la población en general pero sí se ha escuchado más un poco la crítica a esta lista sábana y la posibilidad de nuevos partidos que por ahora son partidos no tienen otra descripción pero nuevos partidos bastante marginales pero que han entrado y ya entran un poquito con ese discurso entran con el discurso de la casta que hay que eliminar la casta pero han metido un poco el tema de eliminar la lista sábana aunque a veces otra vez se lían con el tema de la lista sábana abierta la lista sábana cerrada pero algunos están llegando a ver que efectivamente que no es una locura ni es un disparate ni es una cosa absolutamente disparatada el que cada distrito conozca elija envía y controle a su diputado le pague el distrito y si es posible incluso le revoque el distrito al diputado no sé si habéis visto el último vídeo en España que ha salido del último ministro vivo de Franco que ha contado ha contado de una forma absolutamente normal y fríamente que el sistema proporcional primero se llevó a cabo para solamente la primera elección que fue la elección antes de la constitución que fue la famosa ley de partido y se eligió proporcional para evidentemente para que el control no se fuera de los oligarcas que pudieran controlar el número de socialistas y de comunistas y lo que todos sabemos lo que los seguidores de Trevijano sabemos ya es que cuando viene el día de hacer la constitución cuando se juntan los jefes de partido Adolfo Suárez y Felipe González y los comunistas es el Felipe González el que dice o me sigues con el sistema proporcional o sigues con el sistema proporcional o no admito la monarquía y por teléfono con Martorell de testigo aceptan entre Adolfo Suárez y Felipe González aceptan mantener el sistema proporcional siempre que el partido socialista aceptara la monarquía y yo creo que bueno que podría ser un pequeño punto de inflexión hoy con todas las 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 protestas que tenemos en España de que un poco el mensaje salga un poquito a un círculo más grande o ir ya mezclando los tres países y la situación de este pensamiento y de esta locura del sistema sabana que nos consume desde hace 100 años casi aquí se intentó algunos políticos del PP como Cayetana Álvarez de Toledo que desde luego es una persona inteligente yo aquí me gustaría diferenciar entre lo que es una persona inteligente y lo que es un listo que son cosas diferentes entonces yo he escuchado a Cayetana Álvarez de Toledo hablar de la representación y de todas estas cosas también hay por ahí un vídeo de Santiago Abascal hablando de partidocracia y tal y luego en el mismo vídeo un año después se ve al portavoz de Vox en el Congreso haciendo la seña pertinente para que sus empleados toquen el botón que manda el jefe ¿no? entonces esto desde fuera pues es muy bonito quizás para la ciudadanía pero cuando están dentro del casino porque estos parlamentos son un casino donde pues lo que es la verdadera democracia desaparece ¿cómo van a a querer cambiar ellos un sistema que les es tan propicio tan propicio para empezar para hacerse millonarios gente que no ha trabajado nunca en nada gente que no no se le conoce oficio ni profesión ni trayectoria profesional en un currículum como el desierto de Gobi no hay nada ahí si queréis otra cosa interesante de las partidocracias presidencialistas y que ya tuvimos un programa es que los presidentes de estas repúblicas pues se empeñan en gobernar todo el mundo quiere legislar Fabián ¿dónde está la separación de poderes si ya hay una usurpación de de uno de los poderes por otro? Bueno yo quisiera primero referirme al cuál es el papel de los electores en un sistema presidencial o mejor dicho cuál es el el papel de la población en elegir un líder porque en realidad de lo que se trata del objetivo es elegir un líder de la comunidad de la nación y para esto debemos tener en cuenta creo lo que dice Jorge Santayana en un libro en una parte de su libro que es sobre las bases de la razón y en el en el capítulo sobre la democracia dice algo así más o menos y esto también lo lo traía Antonio García Travijano lo mencionaba sobre las ideas de Jorge Santayana sobre la democracia porque son muy interesantes es bastante corto pero muy sustancioso y es que él él se refiere a que cuando una población o un conjunto de electores una sociedad elige a alguien eso se llama lo que o mejor dicho lo que elige es a alguien que represente pero no debemos confundir con otros términos similares de representación alguien que represente las aspiraciones conscientes e inconscientes del grupo del pueblo es decir que si a la población le ponen en frente para que elija entre varias personas para que elija un líder no importa la la cualidad de los de quienes eligen de los electores digamos puede ser el profesional el trabajador el ladrón que se dedica a robar el asesino siempre quiere lo mejor para su sociedad su sociedad y siempre cuando hay verdad cuando la información es ese le llega a la población de una manera que no es manipulada siempre va a elegir al mejor líder al más honesto al más sincero al más valiente porque eso es a lo que aspira la población por eso cuando le ponen en en un pedazo de papel elige usted por este candidato o este candidato o este otro candidato y los dos candidatos le hablan al pueblo sin ninguna manipulación de la de la información sin intervención del de los dineros para afectar la la formación de la opinión pues siempre la gente no se va a equivocar y la mayoría va a alejar al mejor de manera que yo si veo una diferencia entre las partidocracias formales que son las europeas de la parte continental europea en Europa y las presidencias hispanoamericanas ¿por qué? porque allá no hay esa en Europa no hay esa posibilidad ¿por qué? porque lo que se elige es a los miembros de las cortes de los congresos a través del sistema proporcional y después ellos se seleccionan al al jefe del gobierno yo entiendo que es así hay excepciones donde se elige un presidente y todo esto pero en general es así en hispanoamérica no porque el el sistema presidencialista hace que la población vea a los determinados candidatos y pueda elegir por eso es que se ve personalidades mucho más interesantes en hispanoamérica que por ejemplo en España puede haber puede haber un pueden elegir a un a una una persona de unas ideas bastante extrañas estrambóticas en hispanoamérica alguien que es decidido alguien que se puede oponer a situaciones muy difíciles pero por el sistema de gobierno es no el sistema general de gobierno en hispanoamérica ya no pues no eso no tiene los resultados que se podría esperar en cambio en Europa a través del filtro de los partidos y del sistema proporcional de elección de de los los que van al a las cortes o al congreso cuando ya eligen o seleccionan al al jefe de gobierno es completamente eligen al al a la persona que más se acomode a los intereses de todos y todos acá de todos y cada uno de los que intervienen en esa selección que son los partidos políticos y los que ya han sido elegidos ahí para por por supuesto para para conseguir sus intereses y y y no es que se elija no es que se seleccione a al mejor de dentro del grupo del grupo mayoritario sino el que mejor se condicione cumple con con determinados intereses por lo tanto la personalidad de esto de estos jefes de gobierno se la ve completamente mutilada es como que no tienen fuerza absolutamente carecen de toda fuerza de toda personalidad y ahora ya vemos en esta situación de la guerra de Ucrania por ejemplo como se han comportado todos y cada uno hay algunas excepciones pero en general y como se comportan al enfrentar esta situación nadie tiene personalidad nadie tiene carácter nadie tiene valentía allá para oponerse cuando es obvio que deberían decir por aquí no es la cosa no podemos traicionar los intereses de nuestras propias naciones y lo están haciendo en américa latina por el sistema presidencial a pesar de que hay partidocracia partidocracia informal podremos decir los presidentes en esa locura que tienen en la cabeza y todo siempre tienen mayor capacidad de acción y a veces conducen a sus países a crisis pero esa fuerza no se ve en Europa esa es una de las diferencias y mi ley corresponde a este a esto que que estoy diciendo en mi opinión es una persona con mucha fuerza casi un loco o puede ser un un verdadero loquito como como lo dicen sus seguidores y promete muchas cosas muy exageradas bastante más allá de la realidad y si no hubiera sido porque en este momento primero de diciembre él ya después de haber sido elegido ha hecho ciertas cosas ha tomado ciertas decisiones que antes no nos podía no no uno no podía tener un indicio de que era lo que iba a hacer y se ve que ha echado ha echado para atrás ya no va a cumplir alguna de las cosas que él dijo en el principio y que con toda fogosidad prometió cuando estaba en campaña política por ejemplo una de las cosas que dijo él es que no iba hacer tratos con países comunistas y con países autoritarios entonces un país comunista para él aunque no lo es en realidad era el país vecino que es Brasil entonces claro cualquiera dice eso es absurdo si el comercio entre dos países es un comercio natural entre dos países vecinos cómo va a acabar con el comercio y con las relaciones entonces él dijo que no que iba a permitir que las empresas privadas si lo querían hacer podían comerciar podían hacer lo que quiera pero él no no iba a hacer ninguna trato ninguna establecer ninguna relación con el país vecino como Brasil tampoco con China porque es un país de un régimen autoritario pues si si ya no hubiera el indicio de que ya después de la selección después de las elecciones él ya echó para atrás en estos en estos aspectos e invitó al al presidente de de Brasil a su posición y ya ha hablado con de los representantes de que va a mantener relaciones pues ya se ve que que no es una persona disparatada sino que sabe lo que se puede cumplir y lo que no se puede cumplir eh y lo de los BRICS lo de los BRICS es una parte muy importante eh de la política argentina porque es la palanca que tiene para que en determinado momento que necesite ayuda económica si entra porque ya está aceptado y a partir del primero de enero de mil del dos mil veinticuatro entra a ser parte ya activa de los BRICS eh pues también como ahí está Brasil como ahí está Rusia que para él es un un régimen eh autoritario que con el cual no haría ningún eh trato y China pues entonces no entraría pero ya parece que le ha dado luz verde y que y no es que se haya dado cuenta sino que él lo sabía sabía que era muy importante mantenerse en los BRICS porque eso le da oportunidad de tener a dos clases de socios por un lado el lo que podríamos decir el la parte occidental o la o la parte eh norte global de los Estados Unidos e Israel que según él dice Israel y posiblemente también la la Unión Europea y por otro lo de los BRICS eso le da mucho más capacidad de juego si económicamente no tiene la posibilidad de que por un lado eh ayuden a Argentina por el otro lado sí por lo de los BRICS y ya vemos que en en Rusia en la guerra en la intervención en Ucrania los BRICS salvaron a Rusia de las sanciones porque ninguno de estos países eh abandonaron a Rusia y pudo seguir adelante eh sin que se cayera a pesar de las sanciones y otra cosa también pero no sabemos en realidad no sabemos si si él va a hacer lo que lo que dijo y va a retirarse pero parece que no porque si no eso sería un completo disparate si eh si se retira de los BRICS o o le da la espalda a los BRICS tanto el el único logro que creo que que hizo que que eh Fernández fue el haber gestionado o no sé si se lo hizo desde antes y haber sido aceptada por en este grupo eso es importante no solamente para Argentina sino para los demás países de América Latina eso es importantísimo para eh la economía de estos países y para que no estén tan dependientes solamente de un solo bloque en este sistema nuevo sistema multi multipolar o multicéntrico como se dice y otra cosa que no lo veo bien a a mi ley porque como como dice Daniel eh él es completamente técnico tecnócrata quiere resolver resolver los problemas de una nación de un país a través a través de medidas económicas que como serían por ejemplo que el encaje bancario que el banco central que la tasa de cambio que la dolarización o no eso no eso es simplemente medidas económicas formales pero el fondo del asunto la sustancia está en realidad en el la producción y el comercio y en el empleo si hay producción hay más empleo más creación más generación de riqueza y si hay comercio pues toda esa producción eh se va a donde tiene que irse se recibe de otros países lo que tiene que recibirse comercio interno externo etcétera eso es lo que manda y en ese sentido es lo que debe ponerse atención y ahí sí ya no vale el 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 dejar que el mercado con su mano mágica arregle todas las cosas en esto no hay que ser fundamentalista y parece que sí lo es pero vamos a ver si es además práctico está todo por verse si es una persona inteligente como parece que es tendría que darse cuenta que no hay principios dogmáticos en esta materia que no que todo tiene que hacerlo el mercado o que todo tiene que ser la intervención del estado toca en realidad analizar caso por caso y estudiar caso por caso a ver si en esta ocasión o en este tiempo en estas circunstancias dejamos más libertad de mercado o más intervención porque eso es parte de lo que decimos en el MSRC la jugada no son principios inflexibles que están ahí y por eso es que no deben estar en la constitución porque eso depende ya de la jugada de del presidente con su equipo de trabajo para solucionar toda esta clase de problemas y también los amigos los amigos que tenga sinceros países amigos porque parece que Milley no no confía sino en los principios económicos o en los reglas económicas técnicas para que él sabe y tiene su cabeza y que ha estudiado porque ha estudiado muchos libros la escuela austriaca de economía etcétera etcétera pero eso no es suficiente tenemos que ver es la práctica de otros países y ahí se ve porque eso es la historia la historia de pueblos similares al nuestro o muy diferentes a los nuestros ver cómo han hecho cómo han salido de esas crisis o cómo solucionan determinados problemas y yo veo que en esto y todavía no se lo no se lo ha tenido mucho en cuenta creo pero es para analizar muchísimo y muchos países debemos estar alerta por qué Rusia no se cayó después de haber sufrido tantas sanciones después de haberse embargado y confiscado sus bienes en todas las finanzas internacionales porque ya estaba preparado y buscó amigos sinceros que ya venían desde la Unión Soviética pero esas relaciones las ha conservado por ejemplo en el África no le dieron la espalda a Rusia en Asia tampoco le dieron la espalda a la mayoría de países solamente los los corderitos de la Unión Soviética pues obedecieron lo que por el digo corderitos es por el sistema partitocrático porque los jefes de gobierno no tienen personalidad no tienen personalidad fuerte y ahí se ve esa diferencia cosa que no la habíamos visto antes pero ahora si se ve claramente que inclusive las partitocracias informales hispanoamericanas por más que no funciona bien el gobierno por ser partitocracias por lo menos como jefes de gobierno no se llega al extremo como se llega en las partitocracias formales de la parte continental europea y en eso no tiene conciencia mi ley de de que en primer lugar hay que ver la la parte más cercana es el país vecino cuáles son los países vecinos de Argentina está Chile está Uruguay está Paraguay y por sobre todo Brasil está Bolivia tiene que hacer amigos y tiene que cogerlos para su lado si se aísla y dice acá solamente yo y mi equipo de trabajo y los demás países allá verán no lo puede hacer y por eso es que las ideologías que son tan que ejercen una influencia tan profunda en en la en la mente de nuestras élites nuestras élites políticas en Hispanoamérica y también creo que en España es el principal obstáculo para gobernar bien y en esto adopto algo que no es mío sino que lo escuché y que lo lo escuché de Marcelo Gullo dice las ideologías y nos referimos en este caso más concreto a las dos ideologías que es la ideología del progresismo y la ideología liberal clásica o del librecambismo o del neoliberalismo del neoconservatismo son ideologías de la subordinación si uno pretende resolver todos los problemas a través de una de estas ideologías cualquiera de las dos no va a solucionar porque aplica una serie de ideas que no nacieron de la iniciativa ni del análisis de los problemas de quienes las aplican sino en otros países precisamente para que sean otros países los que usufructen la aplicación en los países en aquellos países que se pretende subordinar y posiblemente y por lo general no se aplican en los países donde son creadas precisamente porque son para controlar otros países y esta ideología del ahora se le han llamado que es anarcocapitalismo que es la la del liberalismo puro la del neoliberalismo es lo mismo ellas son ideologías pero hay algo que no es ideología en américa latina y es el nacionalismo el nacionalismo eso no es ideología porque es un sentimiento o una conciencia de la nación a la que se pertenece y en la américa hispana en ibero américa porque también vamos a incluir a brasil no no se tiene en cuenta a qué nación se pertenece en realidad es la nación grande la patria grande es decir a todos los países de herencia hispana ahí hay una fuente sustancial enorme de integración de cohesión porque eso si no es ideología la nación existe ahí o la patria grande como se dice y ninguno de nuestros presidentes acá tienen en cuenta esto entonces tratan de por ejemplo hacer alianzas entre unos países y otros de acuerdo de la ideología y están tan contentos y tan orgullosos de sí mismos cuando hacen un pacto basados en el progresismo o nosotros hicimos una alianza basados acá en las democracias liberales y los dejamos por allá a los progresistas eso son construcciones en el aire por eso es que estamos de un lado al otro no crees Fabián que más bien estas ideologías lo que pretenden no es que estos que las airean y que se abanderan con ellas yo creo que lo utilizan más bien para manejar a su rebaño a su público porque luego con las ideologías hacen de su capa un salio estábamos hablando antes de libertarios de tal pero el movimiento libertario ha sido una cosa concreta durante muchos años que ahora ha cambiado y lo de las ideologías tú fíjate si es una cosa un mecanismo de servicio del poder que el general Perón que era un señor pro pro hitler bueno pues ahora hay peronismo de izquierdas yo no me puedo comer como dicen los argentinos yo no me puedo bancar eso a ver cómo te comes que haya y puede ser igual que el franquismo de izquierdas que pudiéramos tener aquí porque si el régimen de la partitocracia que eso ya lo decía Aristóteles a las dictaduras suceden las oligarquías la partidocracia española es una consecuencia del franquismo que antes lo explicó muy bien Héctor en cuanto al sistema proporcional yo creo que el señor político este era Fernando Suárez si mal no recuerdo Héctor el que hizo estas declaraciones hace unos días sobre el sistema proporcional sí creo que sí Fernando Suárez el último ministro de Franco vivo sí sí y entonces yo no sé si estas ideologías son un banderín de enganche para la manipulación claro que sí yo estoy yo no estoy en contra de las ideologías ni estoy en contra de los partidos también decías nacionalismo una cosa es el amor a la nación a la patria y otra cosa es el nacionalismo como ideología que si es una ideología Franco el régimen de Franco era de ideología nacionalista como lo fue el de Mussolini o el de Hitler o el de los reyezuelos estos que estamos sufriendo ahora en España y el retorcimiento de la ideología para convertir a lo que es extrema derecha pura y dura que pueden ser los independentistas catalanes extrema derecha pura y dura tengo que decir que el abuelo de Puigdemont era el famoso falangista de Amer que es su lugar de nacimiento un pueblo de Gerona en Cataluña no hay nación hay estatalismo o estatismo bueno hay nacionalismo como ideología como ideología pero no es basado porque si fuera si fuera nacionalismo y es todo fundamentado además como todo nacionalismo en un mito en una mentira y eso es la ideología nacionalista que es diferente el amor a la patria el que si eres valenciano te guste las bombillas del tío Masclet o si eres del País Vasco pues te todos los domingos te levantas por la mañana y te agarras una piedra de 200 y es lo que me gusta y yo soy serenero y como callos eso no es nacionalismo la nación en España es toda España es toda España y yo y yo voy más allá y es es toda España bueno y debería ser pero no hay conciencia de ello que es otra cosa toda Hispanoamérica y en Hispanoamérica lo mismo tenía que ser Hispanoamérica más España pero de eso no hay conciencia pero una cosa es la conciencia de lo que es la nación y otra es lo que es en realidad la nación claro porque la la nación es heterogénea y el nacionalismo lo que pretende es homogeneizar a la población por esas razones que Milley Milley no es populista por esas razones que no es populista Milley es es un tecnócrata y él evidentemente él se tirará por su cuenta y ese es lo que el peligro de lo que está avisando Fabián porque en definitiva no va a poder acompañar todo aquello o va a generar bastantes problemas en esa en ese grupete que hay armado ahí que se llama Mercosur porque lógicamente él buscará con un criterio económico resolver esos problemas que evidentemente va a tener no va a seguir o acompañar aquellos aquellos acuerdos que tienen que hacerse previamente dentro del Mercosur antes de de realizar acuerdos económicos este por fuera del Mercosur entonces evidentemente traerá problemas aunque de todas maneras yo creo que el que lo invita a participar de los BRICS a Argentina es este Brasil si mal no recuerdo yo creo que no fue no fue el AMLO el mexicano bueno México no forma parte pero a México no lo no lo invitan lo invita yo creo que Lula lo invita a Fernández Lula lo invita a Fernández o mejor dicho Argentina este a participar no a México y ves que México tampoco puede porque México tiene al lado de Estados Unidos entonces están en acuerdos están en acuerdos con Estados Unidos y con Canadá y no no porque México forma parte de América del Norte en definitiva entonces este no México no va a poder entrar en ese en ese acuerdo de momento por lo menos no va a poder pero este Argentina fue invitada por Brasil ahora este de todas maneras eh mi ley eh si forma parte de esa escuela austriaca digamos él toma esa escuela austriaca pero tiene mucho de lo de también de la escuela de Chicago Friedman ¿no? Milton Friedman si tiene mucho de esa escuela también él y claro es lo que decía Fabián en definitiva porque no sigue una economía real sino que sigue una economía más bien monetaria entonces juegan a que todo es un problema monetario y en realidad el tema está en que la economía tiene que tener una base real en la producción si no si no 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 por más malabares que hagamos terminan creando lo único que han hecho es ir creando muchos muchos institutos o muchas muchos derivados que las las LELIC por ejemplo ahora actualmente o antiguamente las LEVAC que se llamaban este bueno en fin que terminan creando siempre remiendos remiendos y arreglitos de fontanero de chapuzas y no terminan haciendo el cambio de cañería y el cambio de cañería que hay que hacer es cambiar todo el sistema y ese sistema eso es lo que no terminan de comprender que no no arreglan el sistema de base ¿por qué? este hombre liberal no va a poder salir tampoco del encierro que tiene mental en el sentido de que cuando habla de la libertad viva la libertad carajo no está hablando de otra libertad que no es la de mercado y en todo caso las libertades liberales que son las libertades públicas de la sociedad o sea las libertades civiles la libertad de expresión la libertad de pensamiento la libertad de conciencia etcétera la libertad de reunión de asociación las libertades civiles básicas pero no me está hablando de la libertad política colectiva no terminan de entre los liberales que hay una dimensión de la libertad que es la libertad colectiva que es la libertad que tienen los ciudadanos de eso que decía Héctor que era el designar el controlar y el deponer o destituir aquellos políticos que fueron elegidos aun cuando no haya vencido el mandato o el tiempo por el cual fueron elegidos si es que las cosas no las están haciendo bien y así lo decide la mayoría entonces no habiendo esa posibilidad eso entonces no hay libertad política no hay libertad política colectiva que esa es la dimensión que no la entienden porque lo circunscriben los liberales a la libertad de formar partidos políticos o la libertad de ir a votar etcétera que además es obligatorio termina siendo obligatorio ahora estaba viendo que en Chile que ahora el 17 tienen este a ver qué van a hacer con la constitución que elaboró una asamblea constituyente que eligieron hace unos meses hasta hace 6 meses atrás resulta que si no van a votar les ponen una multa pero eso no termina ahí no solamente que le ponen una multa que si no pagan la multa pueden tener privación de libertad llegan a la privación de libertad o sea fíjense las barbaridades de todos estos sistemas partidocráticos en Hispanoamérica o sea esto por lo menos esto que veo lo de Chile lo veo en Argentina y en Uruguay no se llega a la paridad de libertad pero sí se llega a una instancia en la que si usted no paga la multa por no haber ido a votar entonces durante un cierto tiempo no va a poder realizar trámites en oficinas públicas porque entonces no va porque le exigen la presentación de un documento que acredita que ha votado que se llama credencial cívica y esa credencial cívica tiene un sello le ponen un sello en la mesa electoral de usted donde fue a votar y ese sello es el que usted tiene que ir mostrando tiene por lo tanto esa cartilla tiene muchos sellos de todas las elecciones anteriores plebiscitos y todas esas otras cosas que usted participó en cada mesa electoral donde usted se presentó ahí le pusieron un sello entonces usted va tiene que tener el último sello y entonces teniendo el último sello usted en una oficina pública se lo van a exigir durante tres o cuatro meses después de las elecciones y usted entonces la tiene que mostrar salvo que usted no estuviera en el país o estuviera justamente impedido que entonces lo acredita con el documento expedido por ese organismo que se encarga de la de la vigilancia de la organización y de de la de la parte electoral de todas las las votaciones lo organiza que se llama en Uruguay corte electoral entonces les pide un documento si usted lo acreditó de que no pudo ir a votar entonces les pide un documento que usted lo lleva como justificante a donde sea para que le permita realizar los trámites que ese es el justificativo pedido por la corte electoral no llevo yo el pasaporte a cada oficina para que lo vean que estuve fuera del país no eso lo llevé a la corte electoral y en la corte electoral me expide un documento que dice que estaba justamente impedido bueno en fin así que este lo cierto entonces es que seguimos seguimos bregando por la libertad política colectiva porque se siguen creando estos muñecos que en definitiva entretienen a las ilusiones del ciudadano creciendo que va a haber libertad pero claro no hablamos del régimen de libertades estamos hablando de la libertad política colectiva y eso es lo que justamente se sigue manipulando y engañando a la ciudadanía al cuerpo electoral y entreteniéndolo siempre aparece algún personaje que entretiene que es divertido que les dice lo que a uno le gustaría a veces decir los insulta un poco los pone de vuelta y media pero en el fondo no va a solucionar el tema político que es el tema que nosotros por el que queremos ordenar la casa queremos empezar ordenando la casa con las reglas de juego y se sigue jugando con las reglas de juego podridas las reglas de juego que no terminan no van a darle la libertad política a ninguno de nuestros pueblos bueno estamos un poco fuera de tiempo pero ya que empezó Héctor el programa pues que lo cierre él y se me ocurre lo siguiente hablamos de estos ultraliberales de libertad carajo como libertad económica pero también estamos hablando de Argentina que es uno de los países más ricos del mundo y Héctor ¿crees que esta falta de dimensión política esta falta de libertad política propicia el que estos gobiernos o estas ideas ultraliberales o como quiera llamarse impiden el desarrollo de los países o sea si no hay libertad política si no hay representación por mucha receta económica piensas que estos países pueden tener otro desarrollo tratándose de países que tienen pues que son riquísimos que tienen materias primas que tienen millones de habitantes que tienen extensiones de terreno si vamos a ver yo distingo completamente entre el ámbito económico y el político una cosa es la libertad política y otra cosa es la libertad económica una cosa es la riqueza material y otra es la libertad cosas distintas en China pues si los chinos están muy contentos porque han ganado en riqueza enorme pero no son libres siguen teniendo una dictadura y efectivamente hay unas dictaduras que son económicamente funcionales y otras que no yo creo que evidentemente con los cambios es posible con los cambios que ha que Argentina crezca económicamente y florezca económicamente digo no hay ningún problema el capitalismo funciona bajo dictadura sin ningún problema mientras no te metas con el gobierno mientras no quieras entrar en política mientras digas así a todas las leyes que ellos digan tú puedes tener un capitalismo incluso de libre mercado en X términos bastante floreciente entonces bueno nosotros siempre tenemos que aprovechar estos momentos de gran agitación y sobre todo cuando se se proclama la palabra libertad en intentar diferenciar lo que es la libertad económica la libertad de comprar vender a lo que es la libertad de poder gobernarse y intentar meter nuestro discurso y decir bueno si creen en la separación de poderes si creen en que alguien no tiene por qué ser un rey durante cuatro años porque te puede salir un rey normal o te puede salir un rey malo o sea resulta que ahora este tipo es increíble y nos saca a todo mundo de la pobreza muy bien te toca un rey X tiempo que se va a dejar de estar y que si no cambia la estructura interna y la estructura política y no consigue sacar adelante lo que es la libertad política pues a lo mejor en cuatro años este tipo se va y viene otro que obviamente será peor y otra vez a la rueda otra vez a la rueda sin avanzar nada entonces por eso bueno la gente a veces muchos están el 99% de la discusión es siempre sobre candidatos el 99% de la discusión es siempre sobre personas el 99% de la discusión es siempre sobre las políticas de esta política que genera otra persona o peor aún sobre este partido o aquel partido los que vimos aquí en Hispanoamérica vemos que es casi como en España también donde el 99% solamente se identifica con un partido y es defenderlo o atacarlo y atacar al oponente y nosotros estamos en ese pequeño porcentaje que tenemos que ir siempre a la causa del problema dice mire está muy bien que tú quieras hacer un partido y otro pero primero vamos a tener libertad está muy bien que tú seas más liberal o menos liberal quieras un estado más grande que se ocupe de la educación y la sanidad o no quieras un estado más grande que no se ocupe de la educación y no se ocupe de la sanidad eso es posible pero primero debemos tener libertad primero debemos tener un gobierno controlado por los ciudadanos y representantes revocables y representantes que representen a los que a que cuando se haga una ley no se haga porque se votó hace cuatro años sino porque esa ley salga de los ciudadanos porque el representante que está sentado en el parlamento haya ido a su distrito haya prometido o haya visto algo necesario o haya visto un problema y su propio distrito le exige una ley y él la lleva al parlamento e intenta convencer a los demás distritos a los demás representantes de los distritos para que esa ley salga eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa por ejemplo en Uruguay o en cualquier otro país donde estén en estas sábanas que la ciudadanía vota un partido y luego ese partido a lo mejor con coalición o solo según como se mire durante cuatro años hace las leyes que más o menos quiere aunque no las había prometido porque no hay forma de echarle aunque sí bueno y el caso de España por supuesto es sangrante ¿no? que hace todo todo lo contrario de lo que prometió o hace todo lo que no prometió y no hace nada de lo que prometió claro es que se confunde la representación con la afinidad ideológica con la identificación del ciudadano con un partido con una con una abstracción fuera totalmente se confunde es que básicamente no se sabe qué es la representación es cualquier cosa se dicen son nuestros representantes ¿por qué? porque los votamos bueno y qué es eso solo es eso es votar o qué más significa la representación es que además requiere o no requiere un además ellos en España un trato entre representante y representado en España como sabéis se autodefinen como electos ¿sale? agarras a cualquier supuesto representante y no tienen pacho ninguno en decir que ha sido elegido por el pueblo cuando ha sido elegido pues por el por el jefe de su facción pero en Uruguay sabemos de casos que han pagado para figurar en la lista han pagado han pagado han puesto dinero para la campaña política del partido y del sector donde está el guider de repente X y entonces ahí ha puesto el dinero y ha comprado un puesto y ha comprado un lugar en la lista y cuanto más dinero ponga mejor colocar una lista con serias posibilidades de salir diputado o senador aquí es un beneficio económico es una inversión que tú inviertes es una inversión en el número 3 de la lista y con buena suerte sales elegido y recupres la inversión o sos suplente del número 2 o del número 3 por ejemplo porque sabes que el número 2 o el número 3 van a ir a algún ministerio porque generalmente los número 1 o 2 o 3 si no salen presidente van a ir al senado pero de ahí probablemente salten algún ministerio alguna cosa alguna embajada entonces vienen los suplentes aquellos que no viste porque tú miraste la lista en el orden pero claro te olvidaste que hay suplentes y de repente es un sistema preferencial de suplencia entonces tú tenés que se va este y no viene el segundo viene el suplente tan ciegas tan ciegas están las personas viendo los partidos que no ven una cosa tan evidente como que hoy el mismo simplemente el senado de Uruguay que solo son 30 personas solo son 30 o sea deberían ser los 30 personas más honradas controlables con una ética completa porque solo son 30 y ahora como se eligieron a los cabecillas que eran Mujica Tori Talvi eran los grandes personajes que salían en la tele que todo el mundo conoce no queda ni uno de ellos y nadie sabe quién está en ese senado quién se sienta en esos sillones que solo hay 30 quiénes son a quién responden a quién han sido elegidos pero nadie se preocupa todo el mundo es que si el partido este hizo una cosa que si el partido prometió la otra que si el partido este es peor y tú más y tú más constantemente porque además los partidos como son entidades amorfas que prohíben en el tiempo entonces siempre siempre es tú hiciste aquello pero claro porque los partidos perduran en el tiempo que son son cosas ficticias el PSOE el PSOE no es nada real son sus 4 o 5 jerarcas que estuvieron cuando dices no porque el PSOE en 2010 hizo esto ya ahora hizo aquello pero que como pero si en el 2010 habían Felipe González otras 4 personas que no tienen nada que ver con nuestras 4 personas que hay ponerle un nombre de partidos socialistas es algo absolutamente incongruente apto es un engaño es engañar completamente a la población completamente a la población porque los partidos no son civiles no son asociaciones civiles de organización de la sociedad son los estamentos medievales con otro nombre en una lucha por el reparto entonces el resultado pues es es el que hay la gente no sabe lo que es la libertad política o la libertad constituyente la libertad política colectiva que es la que fundan las demás es que todo lo que no venga de ahí es como en las dictaduras son derechos otorgados ¿dónde en qué parte es aplicable la la teoría de la libertad política colectiva es importante decirlo en todos aquellos países que se dicen ser democracias y ahí van dirigidas nuestras críticas en todos aquellos países que no tienen que no se dicen democracias que tienen otras formas de gobierno que nosotros no las conocemos pues ahí no nos metemos en cada uno de los países europeos se llaman orgullosamente democracias y creo que se lo creen y también que hay separación de poderes y creo que se lo creen ahí cabe toda nuestra crítica pero por ejemplo a los países musulmanes no porque allá tienen un país un sistema de gobierno que nosotros no conocemos y que son están basados en tradiciones milenarias que nosotros tenemos que respetar por ejemplo y tenemos que criticar a China por su sistema de gobierno no allá bueno aplicaron en el maoísmo pero ese sistema está basado en miles y miles años de evolución de la burocracia que no sabemos tampoco cómo cómo se hacen las cosas allá y lo quiero decir quiero decir esto porque reciente no recientemente sino en Estados Unidos la intervención del gobierno de los Estados Unidos para derribar un gobierno y establecer una democracia liberal como ellos la dicen va por ejemplo a a Libia a Siria y eso ha traído eh unas consecuencias catastróficas para esos países y para para también para Europa eh no debería ser así por eso el profesor eh John Merch Scheidner eh ha dicho en sus libros lo ha establecido que que esa eh intervención para hacer ingeniería social tan fuerte eh es lo que ha llevado a tantas eh guerras últimamente después de la caída de la de eh de la Unión Soviética a Estados Unidos y que eso ha sido un desastre pero en en el caso nuestro por ejemplo también podemos criticar a Uruguay Argentina Colombia eh Alemania inclusive a Francia etcétera y y dar ese refriegue de qué es lo que debe estar bien qué es lo que no debe estar lo que no debe hacer en el sentido de que no hay libertad eh política colectiva por qué porque se dice lo que no es dice somos eh estamos en una eh o somos estamos o somos una democracia cuando en realidad no lo es que tiene que ser relacionada con la libertad política eh eh colectiva entonces eso eso y por otra parte qué es lo que hace la el concepto de la libertad política colectiva y lo de la democracia no es que un país que sea que no tenga libertad política colectiva no pueda estar económicamente bien o que tenga riqueza o que deje de tener riqueza no se trata de eso se trata de la legitimidad del poder de la eh representación de los ciudadanos de que el pueblo tenga control sobre sus instituciones porque perfectamente hay otros métodos de gobierno que son tan eficientes o mucho más que que la misma democracia para generar riqueza si uno uno los ve los sistemas autoritarios lo hacen perfectamente de eso no se algunos de ellos otros no otros son un desastre todo lo contrario o eh sistemas que nada tienen que ver con con esto de la eh de la forma occidental de de gobiernos que vienen desde Grecia y de las evolución de las instituciones de Grecia y de Roma y de la edad media eh en en occidente pues crecen tienen riqueza todo eso pero no se trata de eso es de la legitimidad es de precisamente de eso de que es lo legítimo algo que esté basado en la verdad no en la mentira y a eso es lo que nos estamos refiriendo una cosa es lo legítimo y otra cosa es lo legal son cosas diferentes bueno estamos casi en dos horas como hacía tiempo que no nos veíamos pues nada hemos picado la roca pero creo que bueno que está bien por hoy llevamos casi dos horas y no sé si queda alguna cosilla en el tintero en un par de minutos si no queréis añadir nada más pues solamente despedirnos de nuestros seguidores y y emplazarlos bueno para el año que viene tenemos a ver que ha pasado en Chile con la constitución porque hay también hay tela que cortar quién va a hacer la constitución los partidos la asamblea una asamblea constituyente nombrada por de los delegados de partido claro entonces pues proceso constituyente sí proceso de libertad constituyente jamás bueno pues nada agradeceros y el el ratillo este tan bueno y y también bueno pues que hacía tiempo que no nos veíamos y yo ya tenía ganas y este milay pues ha venido a darnos la oportunidad de juntarnos otra vez o sea que en el fondo hay que agradecérselo bueno Héctor Fabián Daniel y nos vemos en el siguiente programa de la democracia en América y a nuestros seguidores ya saben suscríbanse a nuestro canal que por cierto en el último mes y medio han crecido considerablemente nuestros suscriptores y eso pues es motivo de como diría cierto monarca me llena de orgullo y satisfacción cómo no y muchas muchas felicidades si no nos vemos antes en las pascuas y tener un buen fin de año en familia y con regocijo aquí me acompaña la flor de la navidad bueno señores pues un placer y a nuestros seguidores que nos vemos en la siguiente un abrazo un abrazo muy grande chau